Música Vemos lo convulsionado que está el mundo, la penumbra de la violencia justificada. Pareciera que la humanidad no tiene remedio, pero es sólo el reflejo de nuestra actitud tolerante ante el mal y sus inminentes consecuencias destructivas y expansivas. Esas tinieblas que ocultan la violencia bajo otro rostro que disuade la verdad, cuando la verdad es luz y como tal nos guía y conduce a la sabiduría que habita con la prudencia y en sí yace la ciencia de la reflexión. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría, que es odiar el mal. El mal es simplemente la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Por eso, las tinieblas se disipan ante la presencia de la luz. Iluminar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor nos permite discernir y recibir los signos más grandes de Dios, la alegría perfecta y la paz como el mundo no puede darte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!